¿Qué es el maíz usurí 967? ¿Qué es el maíz usurí 967? En mayor cantidad que en los años anteriores. Avila hondo en las características diferenciales del híbrido mostrado en la oportunidad el usurí 967 y el potencial de rendimiento del mismo en la zona sur. El híbrido usurí 967 es el que hemos nosotros posicionado ya hace más de cuatro años acá en la zona sur. Y las principales características es un material bastante rústico, se adapta bien a todo tipo de suelo. tenemos suelos arenosos, tenemos suelos pesados que son característicos de acá de la zona, tiene muy buena sanidad, tiene muy buen nivel de productividad y si bien este año ha sido bastante benévolo en el tema de aguas en toda la zona sur, no es lo habitual en años donde la sequía se comporta mucho más fuerte, también hemos visto buenas respuestas de este material. Es por eso de que ya ha entrado con más fuerza este año comparado con otros, el Usurí 967, ya la gente lo va conociendo, va preguntando y ya el área de siembra también se va ampliando. Darwin Revero, representante comercial de Ciagro en la zona sur, relató el trabajo mancomunado de comercialización de este material asumido con Usurí Semillas. Nosotros como empresa Ciagro y mi persona venimos coordinando trabajos este año con la empresa Usurí en diferentes zonas, como decir la zona de Gutiérrez, Lagunilla, Montegudo, Muyupampa, en la zona de Mora, venimos trabajando. Como Ciagro tenemos un portafolio de agroquímicos, como decir, eluicida, insecticida, funicida, tema de semillas y también tenemos el tema maquinaria, la marca New Holland. Veamos ahora el criterio asumido por el propietario del predio donde se realizó esta muestra, Juan Álvarez, respecto a Usurí 967. Lo que me decidí sembrar este maíz de Usurí es porque sembró, mi vecino sembró y le fue bien y en el caso de la sanidad del maíz estaba bien y por eso los otros maíces que sembraba siempre le llegaba, digamos, el gusano es más dulce para el gusano y está un poco menos, más resistente para el gusano. La sembrada se ha hecho el 9 de enero y se ha aplicado, digamos, 3 litros de atracina, 80 gramos de nico, se ha hecho para el gusano, se ha hecho uno de contacto y un fisiológico, son todo eso lo que se ha hecho y el rendimiento está bien. La expectativa ahorita, digamos, por hectárea, lo más mínimo sería unos 130, lo máximo unos 160, 170 quintales por hectárea. A continuación la valoración de los productores maiceros de Yumao respecto a 967, una nueva alternativa de maíz con genética netamente nacional. Realmente la siembra de Usurí está dando resultado, yo hacía 5 años que estoy sembrando esta semilla, realmente se nota, digamos, la calidad de semilla y sobre todo la resistencia que tiene para la sequía. Bueno, hoy en este año ha sido un muy buen año, pero hace 2 años que yo sembré y realmente se sintió la sequía y igual resistió la sequía y se dio un poco menos que este, pero sí se dio. O sea, por eso lo que estamos muy interesados y muy contentos con esta empresa Usurí, porque realmente la semilla está dando resultado aquí en la zona. Bueno, yo vengo de la comunidad de Salitán y el primer año que siembro este maíz, ¿no?, con el profesor Alfonso, que él me dijo, ¿no?, que bueno, sembrar este maíz, bueno, es lindo, me dijo, ¿no?, como yo siempre he sembrado otro maíz, esos otros maíces y, bueno, hice un desmonte nuevo y tenía choque viejo y, pucha, qué lindo el maíz, oiga, agradecerle a la empresa, ¿no?, que tan lindo maíz que tenemos, que este año que nos ha dado. Yo le agradecería a la empresa que sigan adelante, ¿no?, con este maízito, que siempre, ¿no?, cada año, ¿no?, que nos ayuden, ¿no?, siempre con todo, ¿no?, lo que es la semillita. Ecorural, Ecorural, Ecorural.